El protagonista de esta noche en Nuestra Hora Negra está considerado uno de los mayores y sádicos asesinos en serie de la historia criminal de los Estados Unidos. Se llamaba Gary Lyon Riddle y fue conocido como The Green River Killer, el asesino del río verde. Tras su detención y juicio, se le encontró culpable de haber asesinado a 49 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 71. Hijo de una mujer extremadamente cruel que le odiaba y que maltrataba sin misericordia, desarrolló desde la infancia un odio compulsivo hacia las mujeres en general que le llevaba a usarlas como meros objetos de placer para después darles muerte sádicamente. A pesar de ello, se casó tres veces, tuvo un hijo y se convirtió en pastor de la iglesia pentecostal. Aparecía ante la comunidad como un hombre tranquilo, humilde y bondadoso, pero en paralelo, mantenía una doble vida de asesino despiadado de prostitutas y de cazador, siempre al acecho de posibles víctimas. Miguel Ángel Almodóvar, vamos a abrir este expediente. Duro hoy. ¿Cómo es posible que este hombre pudiera matar a un elevadísimo número de mujeres y durante muchos años sin ser detenido? Pues las razones son varias, fundamentalmente porque, para empezar, todas sus víctimas, como decías, eran prostitutas, mujeres de vida, prostitutas jóvenes, mujeres desarraigadas, con abandono familiar, con vidas marginales, que él, el asesino, sabía que no tenían detrás una familia preocupada por ellas, en consecuencia, interesada en denunciar inmediatamente la desaparición. Esa es una de las primeras razones. Además, fue siempre un asesino extremadamente frío y muy, muy escrupuloso. Ataba todos los cabos, limpiaba huellas, dejaba, y esto es muy importante, lo veremos en el relato, solía dejar pistas falsas para confundir a la policía. Era un auténtico experto. Y lo más importante, a lo mejor, es que era un tipo que realmente, yo creo que en cierto modo, no sabía quién era. Era, pues, uno de esos grandes actores que ha habido varios en Estados Unidos, Marlon Brando, Paul Newman, esos actores que, que hicieron, pues, el método Stanislavski, el actor estudio famoso, en el que el actor se mete tan profundamente en el personaje que realmente se desdobla. O sea, el actor, en este caso, el asesino, no finge que tiene emociones, sino que realmente se mete en las emociones y en el pensamiento del personaje. Por decirlo de una manera elemental y aplicado a este individuo en cuestión, cuando Gary Radway daba el salto del papel, por ejemplo, en su momento de caritativo pastor pentecostal al de asesinos y escrupulos, no interpretaba o se hacía pasar por el otro, sino que realmente era el otro. O sea, si lo entiendo bien, es como un caso de doble personalidad, pero no psicópata, sino concienzudamente entrenada, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo creo que sería un excelente resumen así en un solo trazo. Bueno, si te parece bien, Miguel, vamos a recorrer la vida de este asesino sin escrúpulos, empezando por su infancia, que como en otros muchos casos, se encuentran parte de los porqués de su trayectoria criminal, ¿verdad? Sí, Gary Radway nació en Salt Lake City, capital del estado estadounidense de Utah, el estado, como todo el mundo sabe, Morbón, por excelencia, nació el 18 de febrero de 1949, es decir, para que los clientes se sitúen, en este momento tienen un año más que yo, porque, bueno, en fin, a lo mejor no debía decirlo, pero sigue vivo, era hijo de Mary Rita Stayman y de Thomas Newton, fue el segundo hijo de un total de tres. A él le criaron en una pequeña localidad del estado de Washington y se sabe que que su madre era sumamente estricta, que le mantenía bajo dominio férreo, no sólo a él, sino a todos los integrantes de la familia, pero muy especialmente a él, con quien siempre se mostró especialmente cruel, despiadada, despreciativa por testimonios familiares más o menos cercanos, sabemos que jamás demostró el menor afecto por ese hijo, por Gary, que constantemente le gritaba a su esposo. Y curiosamente, como en muchísimos casos de asesinos en serie, Beriño se orinaba en la cama y se mostraba especialmente cruel con los animales. Sí, curiosamente, y como en algún caso hemos comentado, estos son ya dos datos que desde hace tiempo el FBI, en su oficina, esta que conocemos a través de las series también de Cuántico, donde se hacen los perfiles de los asesinos seriales, estos son dos datos que siempre se manejan a la hora de hacer un perfil. Evidentemente, no todos los niños que se han orinado en la cama o que han torturado animalitos de pequeños van a devenir asesinos, pero sí que es una constante en los asesinos. El, 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 Gary se hizo, se hizo pis en la cama hasta los 13 años y su madre, pues, contra lo que haría cualquier madre sensata, pues lo pregonaba en público, le avergonzaba inmediatamente, pues, si estaba en una circunstancia, pues le cogía, le llevaba, le duchaba, en fin, para que todo el mundo viviera aquello y sobre todo el niño lo sintiera como una ignominia. Y, y en cuanto a él, en cuanto a Gary, su crueldad a los animales, sí se sabe, se tiene constancia de que siendo niño ahorcó lentamente a un gato, es decir, esperó y esperó, esperó hasta hasta que el gato murió, quitándole la vida y disfrutando sádicamente de ello. Y ello, en buena parte, por el odio que iba desarrollando hacia su madre. Esa sería sólo la mitad del conflicto, porque parece que en realidad lo que sucedió es que Gary desarrolló un fuerte complejo de Edipo, es decir, deseos amorosos y al mismo tiempo hostiles hacia su madre. Sí, esto suena muy freudiano, pero realmente es así, al tiempo que odiaba profundamente a esa madre hostil, a esa madre que la ridiculizaba, pues se sentía, parece, atraído sexualmente por ella, de lo que luego habría muchísimas muestras y estudios psicológicos. también es importante en este punto hablar de la de la conducta siempre verdaderamente incoherente de la madre. Era una mujer que manifestaba sentimientos religiosos muy profundos, acudía regularmente al templo, pero que en rato de ira era capaz de romperle un plato en la cabeza a su esposo, al padre Gary, y que, y esto sí que le marca definitivamente al que posteriormente se convertirá en un asesino serial. Ella, mujer piadosa, mujer observadora, de, en fin, de la moral más estricta, luego se vestía de una manera extremadamente provocadora en aquella época, pues como sólo se vestían las prostitutas. Esto es lo que, en el fondo, parece que determina una forma de actuar posterior en Gary que convierte a las prostitutas en su objetivo, como ocurre con suma de un lado la deseaba o las deseaba estas mujeres sexualmente y de otro las despreciaba, le provocaban ira, le provocaban espanto. Vamos en este punto a escuchar si te parece a la gente de investigación Matt Haney. a ello. Eran las víctimas perfectas. Se subían en el coche y lo hacían con discreción porque no querían que las descubriese algún policía de la secreta que podría estar observando. No querían que las descubriese la patrulla de la policía que vigilaba la zona. Por eso como las víctimas actuaban siempre así se convertían en blancos fáciles. Por otra parte, no fue ni de lejos un alumno brillante y tenía un cociente intelectual bajo. Además, padecía dislexia que en aquella época no se trataba. De manera que su rendimiento académico siempre fue muy pobre y tuvo que repetir varios cursos y era objeto de burla continua por parte de sus compañeros. Sí, conociendo ese contexto sorprende menos que con 16 años fuera capaz de llevarse a un niño de 6 al bosque cercano a la población en la que vivía para apuñalarle las costillas y luego según contó años más tarde la víctima alejándose con grandes risas y celebrando su hazaña diciendo siempre me he preguntado cómo sería qué se sentiría al matar a alguien. Con todo Gary consiguió graduarse se enroló en la marina y se casó con quien había sido su novia del colegio Claudia Barrows pero el matrimonio en lugar de centrarle parece que le desquició sí porque el servicio en las fuerzas armadas pues aparte de la dureza pues lógicamente tenía todas las tentaciones inherentes pues de la época de los marinos que llevaban los puertos en fin con toda la leyenda que en cierto modo pues tiene bastante de verdad el caso es que él empezó con sus compañeros a frecuentar casas de prostitución y ahí empieza lo grave contrae una enfermedad bastante seria una enfermedad venera que es la gonorrea y le saben también porque esto le perdurará por siempre verrugas genitales como suele ocurrir en estas mentes en lugar de culparse a sí mismo por una conducta absolutamente inapropiada de un hombre casado que estaba acudiendo a Burdeles pues culpa a las a las prostitutas que le han contagiado esta enfermedad con ello se incrementa lógicamente el odio que siempre tienen a las mujeres pues ya se mezcla con el desprecio el desprecio también ligado a su infancia porque el padre abominaba y continuamente hablaba pestes de las prostitutas sobre todo porque como hemos dicho su esposa la madre de Gary pues se vestía un poco en esa en esa línea Gary entonces estaba en Vietnam supongo que por el cine que también se cuenta en tu programa Adolfo la gente sabe el ambiente que había en aquellos lugares durante la guerra de Vietnam en cuanto a prostitución en cuanto a droga pues evidentemente Gary seguía su particular lucha o papel en Vietnam y su esposa parece que empezó a suplir su ausencia con otros hombres y el matrimonio definitivamente se rompió a los dos años y más y más odio hacia las mujeres lo que sorprendentemente no impidió a Gary casarse por segunda vez y además Miguel seguir frecuentando el trato con prostitutas si no solamente eso que es decir empezó a reproducir comportamientos típicos de la madre pese que esta enfermedad venerea la gonorrea y las barruas sanitales pues el hombre siempre era un freno pues mantenía siguió manteniendo y a pesar de que el matrimonio pues parecía que iba razonablemente bien seguía manteniendo relaciones sexuales con su esposa Marcia pero a la que bueno parece que el nivel de exigencia era bastante alto y además pues tenía relaciones casi constantes con prostitutas pero al mismo tiempo por eso digo hay un gran paralelismo con la historia de la madre pues se hizo prácticamente pues fanático de la iglesia pentecostal lloraba en los sermones de la iglesia era algo realmente espectacular en fin la comunidad le contemplaba francamente asombrada luego cuando era casado se insistía y prácticamente le repetía palabra por palabra a su esposa Marcia lo que había dicho el pastor le obligaba a leer la biblia la leían en conjunto la leían es algo también bastante típico de esa España perdón de esa Norteamérica más o menos profunda la lectura común en voz alta de la biblia de determinados pasajes etcétera y eso pues lo compaginaba perfectamente pues con una actividad que era contraria y al mismo tiempo pues iba con prostitutas volvía quizá arrepentido pues hablaba con los vecinos tocaban sus puertas les llamaba a convertirse a la fe a la fe pentecostal a todo esto la madre tiránica y maltratadora seguía viva de manera que elegía la ropa para su hijo se entrometía constantemente en la vida del matrimonio intentaba controlar la economía familiar del matrimonio y les acusaba de no cuidar bien al hijo que Gary y Marcia que habían tenido niño pequeño su nombre era y supongo que sigue siendo Matthew la situación la verdad es que oído así se antoja y supongo que así le parece a los oyentes bastante surrealista esta situación familiar pero además a todo eso se añadió que Marcia que había cogido mucho peso se había puesto muy gorda pues se hizo una de las primeras yo creo de las pioneras cirugías abdominales para adelgazar le funcionó muy bien y en muy poco tiempo pues adelgazó mucho bueno consiguió tener un tipo envidiable con lo cual pues bueno empezó a llamar la atención lógicamente pues a captar la atención de hombres que se cruzaban con su camino esto llevó a Gary a una situación obsesiva de exigirle prestaciones sexuales ella confesó posteriormente hasta seis veces al día en fin algo verdaderamente paranoide pero incluso le pedía a su esposa hacer mantener relaciones sexuales en lugares públicos esto lo excitaba pues a parques o cines en fin la cuestión es que todo esto no fue suficiente y en un delirio de celos pues intentó ahorcar a su mujer a Marcia lo cual como es lógico suponer y no podía ser de otra forma pues acabó con el divorcio vamos a escuchar al Jeff Beyer es uno de los investigadores del caso estamos contando como cada noche de viernes una historia real de un individuo además que aún continúa vivo vamos a escuchar a Jeff Beyer uno de los investigadores del caso tenía la costumbre de acercarse sigilosamente por detrás y asustarla parece ser que en algunas ocasiones sus jugueteos preliminares consistían en estrangularla como él decía la agarraba por el cuello y lo oprimía para cortarle la respiración un momento también decisivo en la vida siniestra de Gary Ridgway porque fue precisamente tras la ruptura matrimonial cuando se implicó en Padre Sin Pareja una organización dedicada a ayudar a madres solteras donde en 1985 conoció a la que se convertiría en su tercera esposa Judith Mauson quien a diferencia de Marcia congenió inmediatamente con la madre posesiva de Gary así empezó una etapa feliz en la que el homicida compulsivo llevaba a cabo su siniestra doble vida compatibilizando una muy ordenada vida familiar con el asesinato de prostitutas Miguel ¿cuál era el modus operandi de Gary y cómo es posible que todo le saliera tan bien y durante tanto tiempo? pues en general él contrataba los servicios de prostitutas callejeras desde el coche para mantener relaciones o en su casa en un bosque cercano en el propio coche según fuera la circunstancia de cada caso para empezar siempre él empezaba mostrándole a estas mujeres el retrato de su hijo de Macio les explicaba lo que para él significaba esto lógicamente daba confianza a estas mujeres pues un padre de familia probablemente con una vida sexual frustrada con su esposa que requería unos servicios profesionales pero que era un buen hombre que era un hombre de vida ordenada durante cuando las convencía y todo esto pues estaba palabrado las llevaba a alguno de estos lugares su casa el bosque o el coche el coche o camión que tenía una camioneta un van que decían los norteamericanos y él siempre procuraba que en el acto sexual situarse detrás de la mujer para que cuando intentara racionar pues estrangularla sin posibilidad de defenderse además según el testimonio de algunas de las supervivientes él siempre les decía que si estaban tranquilas se callaban no gritaban dejaban de forcejear las soltaría y las dejaría marchar lógicamente esto lo único que hizo en la mayoría de los casos fue que aquellas pobres mujeres aceptaran y murieran inmediatamente Mike Carbots curiosamente es un periodista que en esta época en un país local de la zona del estado de Washington este pequeño pueblo que siguió el caso convencía fácilmente a cualquiera para que entrase en la casa donde tuvieron lugar los crímenes simplemente diciendo esta es la habitación de mi hijo y estos sus juguetes como alguien que tiene un hijo puede hacerme daño eso demuestra lo listo que era era capaz de usar a su hijo como una coartada para asegurarle a las víctimas que era inofensivo que no le salía daño esta noche hemos abierto el expediente del asesino en serie Gary Ridway conocido en América como el asesino del río verde una vez cometido el asesinato en cuestión ¿qué es lo que ocurría? pues Gary Ridway cogía el cadáver de su víctima una vez que había acabado con su vida generalmente de noche conducía en el coche o en el camión según se hubiera producido la circunstancia hasta un lugar apartado dejaba el cuerpo y él se alejaba con el vehículo para cerciorarse de que nadie lo había visto vigilado durante un tiempo desde alguna posición que pudiera observar si había movimientos si se acercaba algún coche cuando estaba finalmente convencido de que no había miradas indiscretas o si alguien se acercaba porque lógicamente él había dejado un cadáver pues había algún campesino en fin alguien de alguna granja que se había acercado por ahí una vez que él constataba que nadie se había percibido del hecho volvía andando y resituaba el cadáver esto es muy importante fuera del contexto del lugar donde se había producido el crimen si te parece Miguel y para ser absolutamente precisos vamos a darle la voz y la palabra al propio asesino vamos a recordar su testimonio literal durante el juicio esto fue lo que lo que declaró otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quienes eran y así resultaría más difícil su identificación puse la mayor parte de los cuerpos en grupos como si fueran racimos hice esto porque desee no perder de vista a todas las mujeres que maté tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo o grupo de mujeres mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser pillado estas son transcripciones del sumario Gary se cuidaba mucho de no dejar evidencias vamos a escuchar más cosas que dijo en el juicio bueno en cierta forma yo me sentía un tanto orgulloso de no ser descubierto haciendo cosas como remover las ropas no dejar nada ninguna huella digital usar guantes no presumir acerca de eso no hablar de eso en su testimonio ante la policía explicó que cuando había forcejeo con la víctima y esta había tratado de defenderse les cortaba escrupulosamente las uñas para que en estas no se pudieran encontrar restos biológicos que le implicasen además como él no era fumador ni mascaba chicle solía dejar restos de colillas y chicles que había cogido con guantes en la calle para confundir con pistas y restos a la policía un tipo realmente criminalmente astuto ¿verdad Miguel? la verdad es que la historia la conozco en detalle pero pero yéndotela contar a ti me estaba estremeciendo porque la verdad es que la frialdad de alguien que va recogiendo por la calle en suponemos con una bolsita de plástico va recogiendo colillas va recogiendo chicles va recogiendo cosas para tenerlas guardaditas en una cajita o en una bolsa para luego irlas dejando en las escenas de los crímenes realmente revela una personalidad que estremece pero como ejemplo de de esta frialdad con la que actuaba y de como consiguió que era un poco la pregunta que me hacías al principio consiguió engañar durante tanto tiempo a la policía en una ocasión a una de sus víctimas a la que ya había asesinado o siempre la retiraba cualquier cosa que les pudiera identificar pero en aquel caso se quedó con el con el carnet de conducir es uno de los documentos fundamentales en Estados Unidos sabemos que no existe el DNI es algo prohibido por la ley de Anglosagona entonces pues quiero decir la licencia de conducir siempre es una identificación fundamental él condujo el coche hasta el aeropuerto se sentó en un café y allí lo dejó caer distraídamente en la cafetería del aeropuerto para que como es lógico la policía y como así hizo pensara que ella por alguna razón pues había salido precipitadamente a la ciudad y había cogido el avión pensáis al oír este relato este expediente de esta noche que aún se puede ir más allá se puede ser más siniestro más criminal bueno entre sus prácticas también se incluyó y parece que con cierta frecuencia la necrofilia ¿no Miguel? sí él al principio no admitía esto aunque las evidencias forenses eran tan claras que ya no no pudo no pudo aguantar aquella mentira admitió que solía tener prácticas necrofílicas con las víctimas y que en algunas ocasiones algunas bastantes había vuelto a donde había abandonado el cadáver de las víctimas para de nuevo gozar sexualmente de ellas y como lo explicaba además incluso decía porque era cómo perder la oportunidad de tener sexo gratis ¿no? la verdad es que la mente de este individuo yo creo que es una de las cosas más repugnantes en fin para una mentalidad más o menos ordenada como puede ser la nuestra la de los oyentes en algunas ocasiones él explicó que había mantenido relaciones sexuales con algunos de estos cadáveres en estado de putrefacción es decir llenos de gusanos en este punto vamos a escuchar si te parece Adolfo a Patricia Akins una de las investigadoras del caso sinceramente desconozco las razones psicológicas que hay detrás de lo que hizo pero al menos según el señor Richway su motivo era que se sentía simplemente libre era una cita un acto sexual por el que no tenía que pagar no obstante y por surrealista que pueda parecer los psiquiatras encontraron una cierta explicación a esta aberrante tendencia Miguel bueno yo supongo que como disciplina científica intenta al menos hacer una hipótesis razonable y a veces la psiquiatría nos sorprende con estas cosas bueno la explicación el hilo conductoso puede encontrar en que el padre de Gary había trabajado en una funeraria cuando él todavía era un niño y le había repetido y le había contado varias veces que uno de sus compañeros vaya usted a saber si el mismo pues también tenía prácticas necrofílicas en la funeraria con los cadáveres que allí iban llegando de ese modo en una personalidad obsesivo compulsiva por todo lo que hemos explicado anteriormente pues en ese niño el dato aquel tan impactante de un compañero de su padre que supuestamente mantenía relaciones sexuales con los cadáveres de la morgue empezó a cobrar fuerza en su mente una mente torturada hasta desembocar en fantasías que apenas tuvo la primera oportunidad convirtió en hechos vamos a remontarnos a mediados de julio de 1982 cuando en el condado de King en el estado de Washington y sobre las aguas del río verde aparece el cuerpo de una joven de 16 años ¿quién era Miguel? se llamaba Wendy Lee Coffield había sido estrangulada con sus propias bragas luego tirado al río como si fuera basura es decir no había ningún cuidado se había tirado como si fuera un bulto la policía no pudo no pudo obtener en aquel caso ningún dato a la menor pista sobre el autor del crimen pero sí es verdad que en ese momento ya se le empieza al Red River se le empieza a llamar al asesino del río verde sin sospechar por supuesto ni la policía ni los medios de comunicación ni de lejos que Wendy iba a ser el primer nombre de una larguísima lista que morirían entre los años 1982 y 1984 Miguel pero son víctimas con un patrón y un perfil muy concreto sí, sí por supuesto todas casi todas yo creo que todas las víctimas eran prostitutas de edades comprendidas entre los 15 y los 30 31 años la mayoría de ellas aparecían desnudas a veces con las uñas cortadas por lo que hemos explicado muchos cadáveres tenían signos de abuso sexual y en la escena del crimen frecuentemente hablé a chicles mapas de carretera restos de comida colidas de cigarrillos en fin aquello era como un desparajuste siempre en la escena del crimen no sé si estarás de acuerdo en decir aquella abundancia de pistas podía indicar algo o lo contrario es decir que el asesino era un tipo muy descuidado o que era muy concienzudo montando falsos escenarios para confundir y desorientar la investigación claro probablemente a veces no sabemos lógicamente cada detalle de lo que la policía pensaba en su momento pero a veces intentando que era esa confusión a lo mejor la confusión era demasiado teatral porque aquello no tenía ni pies ni cabeza que alguien matara a alguien y empezara a dejar planos colillas clínex aquello supongo que la policía le tuvo que sorprender y pensar que era la segunda hipótesis que tú planteabas o sea que aquello todo era un escenario falso un escenario construido con la intención deliberada de confundir a la policía la policía fue deteniendo sospechosos la lista se engrosaba pero no no llegaba a una conclusión definitiva hay que recordar que estamos en los años 80 todavía las pruebas de ADN yo creo que en los 80 ya se empezó a hablar por lo menos aquí en España nos llegó una noticia todos trabajaban en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la reacción de polimerasa en cadena que ha sido lo que ha permitido replicar muchas veces el ADN y el gran avance que hoy conocemos por aquellos años nos empezó a llegar que se hacía en Estados Unidos la PCR esta famosa la replicación de la polimerasa en cadena pero lógicamente todavía esto no era de uso común entre la policía de manera que las piezas había que recogiendo poquito a poco y armar el rompecabezas casi casi de una manera artesanal vamos a escuchar si te parece un compañero de trabajo de Gary que lo definía de esta forma Gary era pintor hacía los dibujos en los camiones con cinta adhesiva era meticuloso le gustaba asegurarse de que todo estaba perfecto perfecto para él cuando pasaba una mujer todos nos quedábamos mirándola pero él tenía algo oscuro en la mirada se quedaba como ensimismado fue entonces cuando la policía encontró un insospechado colaborador otro asesino en serie de mujeres que estando en el corredor de la muerte se ofreció a las autoridades para tratar de ayudar en la investigación ¿qué me puedes contar Miguel? este es un dato muy curioso pero que también tiene algunos otros antecedentes salvando las insalvables distancias como fue el caso de Al Capone cuando secuestraron al hijo de Lindbergh y él sofreció a las autoridades lo que pasa que bueno ya él pidió salir en fin y luego esto ocurriría con Luco Iliciano en la invasión de Sicilia en la segunda guerra internacional en la segunda guerra mundial perdón es curioso a veces como estos grandes asesinos toman un protagonismo en este caso estamos hablando de Ted Bundy estamos hablando de octubre de 1963 Ted Bundy era un 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 asesino también un asesino serial que estaba ya en el corrode de la muerte pues prendió la ejecución de su condena pero él se ofreció como experto vaya con todas las comillas que esto se le que se le pueda poner él explicó le explicó a la policía él sabía como como actúan él él se metió en la mente del asesino porque él mismo tenía esa mente supuso que el asesino conocía alguna de las víctimas había tenido una relación es decir no era un encuentro casual evidentemente se ganaba su confianza y dijo algo muy preciso dijo que seguramente todas las víctimas habían sido enterradas en las áreas o cerca de las áreas donde se habían encontrado los cadáveres Ted Bundy dio mucha importancia a las diferentes áreas de los cadáveres encontrados pues para ver el conjunto de las áreas sugería que cada grupo que cada lugar se había establecido cerca siempre de la casa del asesino curiosamente y como pasa tantas veces aunque después se demostraría que estaba en lo cierto es la teoría esta de los racimos que intentaba intentaba hacer Gary esto es lo mismo a lo que apuntaba Ted Bundy pero la policía no consideró que aquellas aportaciones que hacía este individuo en el corredor de la muerte pues tuvieran el menor interés vamos a escuchar en este punto a alguien que en aquel momento intervino decisivamente y no muy acertadamente el sheriff Dave Ratcher hablando de ello nos escribió una carta en la que decía ¿por qué no venís a hablar conmigo? creo que puedo ayudaros a entender la mente del hombre del río así era como llamaba a Ridgway dijo que era probable que le gustase la pornografía la caza el poder y la autoridad sobre sus víctimas y que volvería para mantener relaciones sexuales con los cadáveres nos dio un punto de vista interior que no habíamos tenido en cuenta antes joder pero en fin lo clavó ¿no? vamos al año 1987 el grupo investigador ya había ido descartando sospechosos y había elaborado tres listas la lista A la lista B y la lista C tres listas con el grado de mayor a menor probabilidad de que en cada una de ellas figurara el asesino y Gary Ridgway ya había sido colocada en la lista A la de más alta probabilidad ¿por qué le colocan ahí y cómo llegan a esa conclusión de colocarle en esa lista en la lista A que es la de mayor probabilidad? curiosamente por varias razones en primer lugar porque en 1980 ya había tenido problemas había sido acusado de intentar asesinar a una prostituta mientras tenía relaciones con ella en su coche aparcado cerca de un aeropuerto local SITAC al ser interrogado por la policía Ridgway fue denunciado por esta mujer la que había intentado asesinar él admitió que había intentado estrangularla pero arguyendo que había sido en legítima defensa porque la prostituta le había mordido mientras le hacía sexo finalmente el asunto se tramitó sin demasiadas complicaciones para él pero dos años después en 1982 Gary fue detenido interrogados tras haber sido descubierto en su camión con una prostituta en este caso no parece que le estuviera haciendo nada en fin nada lesivo pero solo por el hecho de que como todo el mundo sabe la prostitución es ilegal en el estado de Washington es ilegal en todos los estados norteamericanos excepto el de Nevada mucho tiempo atrás la policía descubrió que era prostituta en cuestión que el IMAG Guinness en aquel momento no lo supo iba a aparecer sin vida como una de las víctimas del asesino del río Varde en los años siguientes volvió a ser detenido como sospechoso de feyorías similares en 1983 la policía le interrogó nuevamente cuando el novio proxeneta de una prostituta desaparecida denunció la ausencia y declaró que el vehículo en el que vio subir por última vez a la víctima era de características muy similares al que Gary conducía en todo caso aquello aquello Miguel no se consideró una prueba de sólida evidencia ¿no? no volvió a salir bien librado de aquello pero un año después en 1984 fue nuevamente arrestado por haber sido sorprendido solicitando los servicios sexuales de una prostituta que en realidad era una mujer policía encubierta ya en la comisaría pues Gary fue sometido al polígrafo superió la prueba sin ningún problema y ello evidentemente probablemente nos explica a nuestros oyentes el por qué esta prueba del polígrafo la llamada máquina de la verdad y aquí utilizada en fin para fines bastante grotescos es siempre una herramienta útil es una herramienta que mide pues pequeñísimos imperceptibles cambios en el ritmo cardíaco en la presión sanguínea etcétera bueno pues bien manejada así que puede indicar cuando alguien está diciendo la verdad o cuando miente pero que por otra parte un experto y alguien que sabe manejar sus emociones pues puede engañar perfectamente a esta máquina en cualquier caso en el caso de Gary lo que sirvió esa máquina de la verdad no es para descubrir la verdad sino para el mismo al asesino ponerle en guardia refugiarse en su hogar y bajar considerablemente el pistón el ritmo homicida que hasta aquel momento había sostenido pero la policía por fin contaba con algo sólido y no estaba dispuesta a dejar escapar a su más que posible presa de manera que lo puso bajo una estrecha vigilancia los investigadores examinaron minuciosamente su historial de trabajo y determinaron que nunca había acudido al mismo durante los días en que muchas de las víctimas habían sido denunciadas como desaparecidas sumado a ello los testimonios de algunas de sus víctimas fallidas y las descripciones que éstas hicieron de su aspecto físico y de sus comportamientos el cerco se fue estrechando al punto de que el 8 de abril de 1987 obtuvieron una orden del juez para registrar a fondo su casa ¿qué encontró la policía en la casa de Gary Ridgway? pues curiosamente encontró una gran cantidad de objetos que él y su esposa habían recogido en un basurero en un basurero donde bueno debía estar cerca de una playa pues los buceadores iban dejando aquello que se les había roto que les sobraba y esto pues a la policía le pareció bastante sospechoso pero pero en en absoluto concluyente porque varios testigos afirmaron que que a ellos a este matrimonio raro pues le gustaba coleccionar aquellos objetos pues unas gafas de buceo con el cristal roto una mascarilla en fin unas aletas que se habían que se habían rasgado que habían perdido la sujeción en fin ese tipo de cosas en cualquier caso nuevamente le piden a Gary como sabéis la polígrafo se presenta una prueba voluntaria la máquina de verdad plantean él se somete muy gustoso y también pasa la prueba sin problemas de manera que la policía volvió a quedarse pues prácticamente sin nada Miguel corrígeme si me equivoco es decir me consta que tras el registro en su vivienda Gary Ridgway accedió a que le tomaran muestras de pelo y de saliva es decir pruebas de ADN que ya entonces empezaba a ser una técnica de uso más o menos común entre la policía si tienes razón yo decía erróneamente que la policía no tenía nada tenía algo que en aquel momento no tenía valor pero que si lo tendría inmediatamente esto que citas unas muestras de ADN hay que recordar yo no sé cómo estaba la cosa en Estados Unidos un poco más avanzada pero en fin yo conocí un caso en los años 90 en España en los años 90 había dos sitios en España uno aquí en Madrid cerca de la calle de López de Hoyos y otro en Santiago de Compostela donde se hacía prueba de ADN es decir que esta cosa de que ahora en cualquier laboratorio o cualquier oficina o cualquier CSI vaya que nosotros también en España tenemos CSI pues ya hacen las pruebas de ADN en fin en aquella época era insospechado yo supongo que también él pues con mucho gusto de aquellas pruebas que diría bueno que van a hacer estos con un poquito de saliva que me cogen aquí con un algodoncito eso eso es eso es importante porque en aquel momento le pusieron a libertad por falta de evidencias solidas en su contra aunque como como ya has anticipado con esas muestras de ADN se llegaría finalmente pero bastantes años más tarde a detenerle y a resolver el asunto tuvo que pasar mucho tiempo pero finalmente todas las piezas terminaron encajando y el 30 de noviembre del año 2001 hace escasamente 13-14 años Gary Ridgway fue definitivamente arrestado con ese historial Miguel ¿con qué cargos fue arrestado? pues inicialmente fue detenido por los asesinatos de Marcia Schackmann curiosamente se llamaba como su segunda esposa Opal Mills Cynthia Heinz y Carl Ann Christensen en todas las víctimas ahí es donde el cerco se empieza a estrechar ya de manera dramática inevitablemente y afortunadamente para todos los otros para este monstruo todas las víctimas tenían tenían restos de un ADN que coincidía al 100% con el que él había suministrado en su momento a través de su pelo y de su saliva además tres de estas cuatro chicas también tenían restos de semen perfectamente encajables con el perfil de ADN de Gary muy poco de este tiempo después la justicia norteamericana descubriría estupefacta esto sí que solo estaban ante los cuatro primeros nombres de una lista que seguiría engrosándose engrosándose hasta llegar nada menos que a 49 sorprendentemente y para los estándares judiciales de Estados Unidos Gary Ridgway no fue condenado a muerte aceptó un acuerdo con el fiscal y accedió a cooperar plenamente con la investigación de los asesinatos a cambio de no ser ejecutado durante meses varios detectives le entrevistaron metódicamente consiguiendo los detalles de cada uno de los asesinatos que había cometido y el homicida se brindó gustoso a llevarles a los lugares donde había dejado a varios de los cadáveres explicando minuciosamente y con todo lujo de detalles cómo había acabado con la víctima de cada una de sus víctimas y qué pruebas falsas había ido depositando en cada lugar nunca se llegó a saber con certeza el número de mujeres a la que Gary había quitado la vida es más que probable que ni él mismo lo sabía en una ocasión habló de 61 y en otra de 71 el día 2 de noviembre del año 2003 Gary Ridgway fue declarado culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado y el 18 de diciembre del año 2003 fue condenado a 480 años sin posibilidad de libertad condicional señor Ridgway cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffield culpable señor Ridgway cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de culpable 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 ya cumpliendo pena perpetua apareció una nueva víctima que se agregó a la estremecedora lista no sé si Miguel 8 años después nada menos de que Gary ya empezara a cumplir esa pena de 460 años que no es perpetua si vive 481 por lo menos estará uno estará uno fuera en fin eso es una broma probablemente macabra pero en febrero de 2011 se descubrió un nuevo asesinato de manera que los 48 cargos de homicidio pasaron a ser 49 supongo que la condena inicial de 480 años se sumarían pues otros tantos en fin una condena pues incumplible lógicamente a esta hora en la penitenciaría del estado de Washington son cerca de las 9 de la noche es probable que Gary Ridgway lleve ya bastante tiempo dormido siento haber matado a esas mujeres tenían toda la vida por delante siento haberle causado tanto dolor a tantas familias Miguel Ángel Almodóvar investigador escritor sociólogo criminólogo amigo buenas noches gracias y que tengas una buena semana Santa gracias feliz para todos gracias 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 por ver el video.